Dragon Ball Sparking Zero, el Budukai Tenkaichi 4 está dejando callados a los fans de Dragon Ball Xenoverse 2 y es que para el que todavía no lo sepa, los fans de Xenoverse 2 se han ido fuertemente contra Dragon Ball Budukai Tenkaichi 4 el Sparking Zero, hasta youtubers veo criticando a Sparking Zero porque son fanáticos del Xenoverse 2 mira, eso no pasa jamás en Xenoverse, cuando tú juegas un versus jamás tu rival se transforma y fíjate en qué año salió esto, el hecho de que Dragon Ball Sparking Zero sea la continuación directa del Budukai Tenkaichi 3 para el que no lo sepa, solamente no le pusieron Budukai Tenkaichi 4 por la confusión pasaron demasiados años antes de que saliera pues algo nuevo y aquí lo tenemos, Sparking Zero Sparking Zero es la continuación directa de Budukai Tenkaichi 3 y toma lo mejor de Budukai Tenkaichi 3 y lo mejora ya lo vimos en los trailers, hay algunos errorcitos y de ahí los fanáticos más locos de Dragon Ball Xenoverse 2 se agarran para criticar el juego, pero que tan mal están estas personas muy mal empezando porque literalmente Budukai Tenkaichi 3 tiene un montón de cosas que Xenoverse 2 no tiene y todo el mundo se las pedía cuando salió Xenoverse 1 cuando salió Xenoverse 1 había chanza de en Xenoverse 2 meter varias cosas choque de poderes, el choque de poderes que es tan importante la destrucción de la ropa, porque obviamente cuando recibes un ataque muy fuerte se destruye la ropa y algo muy importante la destrucción completa del escenario son cosas que ya no pasan en estos juegos son cosas que ya literalmente estamos viendo que ya no vuelven a pasar en videojuegos actuales de Dragon Ball y el hecho de que ahora por fin después de mucho tiempo hagan caso a los fans me sorprende, están demasiado abiertos a escuchar a los fans ya por ahí pidieron doblaje en portugués personas de Brasil y les dijeron que harán lo posible por meterlo están pidiendo que mejoren los gráficos ya les dijeron que el trailer que vimos es un trailer viejo literalmente que ya han mejorado a raíz de eso, ya han mejorado bastante ok, entonces es bueno pero por qué por qué le tienen tanto odio estos fans de Xenoverse 2 al Budukai Tenkaichi 3 y 4 porque ellos ven como una amenaza cualquier cosa nueva que salga mucha gente no planea tener una consola de nueva generación que para cuando salga probablemente ya estén pensando muy fuertemente en otra generación así que tal vez sí sea un poco más económico de lo que pueden esperar bien, Budukai Tenkaichi 3 nos enseña lo que alguien para aquel entonces para aquel entonces con la tecnología que había quería para un videojuego de Dragon Ball choques de poderes, destrucción de escenario un montón de personajes sin pagar extra qué es lo que va a hacer, o sea, ya lo tenemos, eso ya lo tenemos vamos a tener 164 personajes más que el Budukai Tenkaichi 3 pero es que cuentan las transformaciones en el Budukai Tenkaichi 3 también contaban las transformaciones y aún así el Sparking Zero va a tener más personajes que este juego que es el Budukai Tenkaichi 3 ok, van a ser muy poquitos más pero va a haber más y sin pagar extra eso va a ser de lanzamiento seguramente habrá DLCs, sí sí va a haber es obvio la compañía que los maneja es Bandai Namco habrá DLC, sí para ampliar obviamente eso más me imagino que va a haber incluso más personajes va a haber más de 200 personajes después de agregar los DLC fácilmente estoy seguro que habrá más de 200 personajes después de agregar DLCs pero ahorita de lanzamiento tendremos 164 habrá confirmado ya esto está 100% confirmado habrá destrucción de la ropa cuando te lancen un ataque muy fuerte obviamente vas a quedar herido y con la ropa toda destruida lo confirmaron habrá destrucción completa de escenarios totalmente confirmado choque de poderes totalmente confirmado ok muchos personajes entonces son las cosas que la gente le pedía a Dragon Ball Xenoverse 2 una cosa que me gustaba mucho de Tenkaichi 3 es que de repente tú finalizabas con un ataque fuerte ese ataque que pues causaba mucho daño en el enemigo y lo desintegrabas o sea lo desintegrabas esa escena de tipo contraataque digámoslo así me gustó un montón también pero sabes que están tomando muy buenas decisiones con el Sparking 0 y me gusta me da a entender creo pensar que podría haber doblaje latino ok si meten la suficiente presión si les mandan los suficientes mensajes y se dan cuenta de que eso ayudaría a que hubiera más ventas van a meter el doblaje latino porque el juego crean o no es tremendo ok el juego es tremendo el juego era todo lo que estábamos esperando para un videojuego de Dragon Ball y creo yo que para muchos a la mejor va a ser el mejor juego de Dragon Ball de la historia no dudo ni tantito que lo sea porque la verdad es un juego fuerte habrá que estar esperando mira eso no pasa en Xenoverse 2 cuando has visto transformarse en un modo versus a la máquina cuando la has visto transformarse nunca en la vida no pasa y lo mejor de Sparking 0 es que literalmente esto que estamos viendo va a ser evolucionado de gráficos no tengo ninguna duda son hermosos los escenarios son tremendamente preciosos ciertos super ataques nos dejan ver que tomaron demasiado del anime y se ve casi igual ok en las presentaciones igual se ven casi igual entonces se están esforzando gráficamente como nunca lo han hecho con ningún otro juego de Dragon Ball eso es bueno ok eso es muy bueno entonces si ves este juego y le mejoras las cosas que ya tenía este juego actualmente sigue siendo querido por la gente lo quieren seguir jugando mucha gente todavía sube solamente videos de Budukai Tenkaichi 3 y lo sigue viendo la gente porque hicieron un gran trabajo ahora imagínate que esas personas que se encargaron de hacer esto también están encargadas también del Budukai Tenkaichi 4 y te vas a dar cuenta de lo bueno lo malo es que la gente está critique y critique y vamos a criticarlo hasta que nos cansemos ¿por qué hacen eso? el Xenoverse ¿por qué no criticaron al Xenoverse 2? el Xenoverse 1 pues bueno salió y le pudieron pedir muchas cosas a los creadores pero el Xenoverse 2 ahí el Xenoverse 2 yo creo que ellos no tienen como una excusa porque ya tenían todas las ideas de la gente y ¿qué hicieron? las aventaron al excusado y sacaron el Xenoverse 2 así casi igual que el Xenoverse 1 estamos viendo que están manejando pues este juego personas que si quieren hacer algo bien y lo critican es lo que no entiendo ¿qué son fans son pues no sé queridos del señor que hace el Xenoverse 2 o qué porque no entiendo si tú como fan de Dragon Ball no buscas un juego buenísimo de Dragon Ball mira destrucción completa de escenario o sea no estoy controlando esto yo se está controlando la máquina y ve hay una destrucción completa y esto evolucionado a la nueva tecnología esto es un juego de Play 2 que te quede claro claro hace cuantas generaciones salió Play 2 ya hay Play 3 ya hay Play 4 y ya hay Play 5 esto salió en Play 2 Budokai Tenkaichi 3 para Play 2 y míralo ahora esto traducido a Play 5 a Xbox Series y dime cómo va a quedar porque lo están haciendo muy bien es que Goku se queda pelón por un microsegundo es el juego va a ser una basura yo vi que el mondongo ahí lo vi qué onda con esa gente que de verdad cuando ha habido juegos malos se los he advertido yo les advertí y fíjate que les advertí bastante con el Dragon Ball The Breakers que lo vi mal del inicio y resultó ser un juego divertido pero igual qué pasó que lo abandonaron el juego ya prácticamente está a punto de cerrar tiene muy poquitas personas no es un juego malo pero de inicio se veía que no tenía el futuro ok el The Breakers es divertido pero se veía que no tenía futuro y no es lo que buscas para un videojuego de Dragon Ball era más bien divertido para hacer otra cosa se los advertí y muchos me dicen no es porque es el nuevo juego no también cuando sale un juego nuevo cuando salió Xenoverse 2 se los advertí y por qué no me advertiste de Dragon Ball Fighter Dragon Ball Fighter es una hermosura es una maravilla para hacer un juego de 2D de ese estilo causó tanto revuelo causó tantas cosas hermosas que la gente que dice que es un mal juego de verdad creo que está mal del cerebro Dragon Ball Kakarot que mucha gente también dice que el Kakarot lo defendiste mucho y resultó ser una basura me perdón de verdad hay gente que cree que el Dragon Ball Kakarot es un mal juego actualmente es hermoso tiene un montón de contenido es el mejor juego de Dragon Ball de modo historia no hay ningún juego de Dragon Ball de modo historia que lo supere con gráficos espectaculares y una experiencia bastante cómoda de juego es hermosísimo que puedo decir de la gente que cree que está mal ese juego que está mal ellos son los que están mal pero bueno con lo que he visto yo de lo que nos han mostrado con respecto al juego como veo a los desarrolladores están metidos en querer hacer algo bien les puedo decir que creo que Dragon Ball Sparking Zero va a ser si no el mejor juego de Dragon Ball va a ser de los mejores de la historia ok y estoy hablando de todos los juegos que han existido de Dragon Ball por mucho y no es porque va a ser el juego nuevo no es porque se ve cuando el The Breaker salió el trailer de verdad casi me vomito cuando les he comentado de juegos que tengan cuidado con esos pues mucha gente ni me cree y ya ven el June Force les advertieron una cochinada de juegos se veía que pues era mucho fanservice pero mal hecho o sea solo por los personajes que mucha gente quiere pero gráficos horrendos gameplay muy repetitivo modo historia chafísima entonces yo sabía que ese juego no iba a lograr nada y que pasó ya ni lo venden al pobre ya no venden en el juego ese el June Force te lo digo el Dragon Ball Spark 15 me da unas muy buenas vibras que creo yo sin temor a equivocarme que va para directo a competir al top de los mejores videojuegos de Dragon Ball pero cuando salga hablemos de eso cuando salga a ver si es cierto a ver quién hizo un mejor trabajo comparándolo con el Xenoverse porque si me pongo estricto a comparar el Budukai Tenkaichi 3 con el Xenoverse 2 porque muchos van a poner la excusa de no es por los años porque salió hace muchos años si nos ponemos estrictos a compararlos nos daríamos cuenta de lo obvio Budukai Tenkaichi 3 tiene tantas cosas que el Xenoverse 2 no pudo incluir después de que la gente se las pidió los ignoró ok y literalmente si nos ponemos estrictos vamos a darnos cuenta de que está mucho mejor hecho y a veces sin la brecha de los años si en gráficos podría ser mejor Xenoverse 2 pero si tomamos que el Budukai Tenkaichi 3 los gráficos si son fieles al anime ok porque los de Xenoverse 2 no son fieles al anime la verdad seamos honestos no son fieles al anime los de Xenoverse 2 o sea si parecen como de plastilina los modelados pueden llegar a parecer al anime pero las texturas parecen de plastilina y quita mucho eso ok las bolas de energía muchas veces no parecen bolas de energía parecen otra cosa o sea parecen como plastilinas ahí como de tipo plástico de tipo gel así que es un poco raro pero bueno me despido espero les haya servido este video para entender un poquito más lo que está pasando muchos fans y youtubers de Xenoverse 2 están diciendo que Sparking Zero va a ser una basura vamos a ver quien tiene la razón al final nos vemos hasta luego cuídate y bye suscríbete